...la plataforma para impactar más a nosotros, porque los oímos y los vemos diariamente. Y estaba pensando en uno que, perdonando por los mexicanos hermanos aquí, pero hay un filósofo que se llama Vicente Fernández, que por ejemplo es una de sus músicas, dice, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Si uno hace un estudio antibíblico de este pasaje, pues creo que no tiene nada que ver con la Biblia. Y definitivamente tenemos esas dos influencias, ¿verdad?, del mundo, y de quizás predicas malas y enseñanzas malas. Y entonces Grace, definitivamente, su valor principal es ser definidos y dirigidos por la Escritura. Todo lo que se hace, pues sale de ese, todos los valores, el dar, el orar, salen de ahí. Todo lo que se hace, se filtra por la palabra. Y como hemos reflejado este valor principal, pues en el servicio, yo creo que la opinión va a ser el servicio, el servicio depende de que brinó al servicio, la importancia de servir, Campus 5, como lo dije Víctor, está ahí para mostrar ese amor a Cristo. Las canciones, yo puse aquí adoración, pero estoy todavía, siento que las canciones, la adoración es todo el culto, ¿verdad? Las canciones, pues siempre sabemos que son con mensajes de palabra, la palabra, se enfoca que la letra sea de la palabra, y la música, pues definitivamente tiene que ser también de excelencia. La predica de la palabra, ese es el centro del culto. Me estaba acordando de la Iglesia Católica, que uno se acostumbra a que el centro de, que está la mesa, donde ponen la ecuartía, los paños ahí tranchados, y las copas, ese es el centro de la misa, ¿verdad? La palabra siempre se da como desde un ángulo, de una esquina. En la Iglesia Protestante, pues el centro de cuando Roby trae el púlpito, ¿verdad? Y lo ponen en el centro, porque ese es el propósito, ¿verdad? De venir un domingo a oír la palabra. Y aquí también, que es nuevo para mí, la manera que se expone la palabra, se pone expositivamente y temáticamente. Yo creo que expositivamente, una manera bien fácil de definir, que es expositivamente, es simplemente leer, explicar y aplicar. Y eso es lo que el pastor que se enfoca, lee la palabra, la explica en su contexto para aquí como fue escrita, y la aplica a los tiempos de hoy. Gracias a Dios, él no viene aquí a hablarnos cosas que se le ocurrió el fin de semana. Él habla directamente de la palabra. Y cuando se habla por temas, pues son temas que son relevantes, ¿verdad? Para la Iglesia, pero siempre filtrados y expuestos con la palabra en mente. Y al final, pues se da ese tiempo para reflexionar, para...